muy buenas tardes amigo te habla jk y yo aquí en este vídeo vamos a ver cómo nos va con el bulldo amigo que yo quiero ese personaje de verdad que se ve bastante bien ya que no lo voy a tirar mucho como quiera pero vamos a ver si tenemos suerte amigo lo voy a tirar dos tiradas de 10 a ver si tenemos suerte bueno ahora no no puedo jugar vamos a ver de verdad que el personaje yo lo encuentro bastante bien no sé qué ustedes opinan pero se ve bastante bien yo lo he tenido yo lo tuve en una ruleta que vino con la hg 40 pero es diferente color este color me gusta bastante me gusta más que el otro en la bazuquita el cuchillo tiene un movimiento no se ve mal ahora no puedo amigo y vamos también tiene movimiento el bulto tiene un poquito movimiento para caída fíjate no se ve está mal se ve bien para caída también se ve bien pero tiene su movimiento no me gusta el amuleto pero lo quiero porque me gustan todo yo estoy en colección con los amuletos esto no me gustó estoy dándole rápido amigo para que el vídeo no sea tan largo ya que no hay tantas cosas interesantes aquí solamente el muñeco el bulto no hay más o menos ahora no puedo amigo la motorita ojalá y me salga oh mira el emote mira el emote el emote se ve espectacular de verdad y la musiquita que tiene no 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 ese definitivamente yo los quiero ese emote de verdad que me gusta y que se ve bastante brutal se ve bien loco y de esto la tarjetita amor si tiene movimiento no tiene movimiento así que lo otro mayormente ustedes lo han visto le voy a enseñar el último el marco no se en el esto y lo otro no va a enseñar porque de verdad que usted no le va a interesar eso vamos a tirarla amigos sin mucho rodeo vamos a tirarle a ver qué suerte tenemos en la primera tirada de 10 me salió mira me salió el amuleto pero es que tuve bastante mala suerte y dejemos tirarle la última mira me salió el emote por lo menos me salió el emote y yo creo que me voy a quitar y la mochila también me pica voy a tirarle una vez una el cuchillito no se ve mal fíjate pero me voy contento porque yo lo que quería era el el personaje y de verdad quería el emote amigo definitivamente lo quería se ve bien cómico bien raro y le veo lo quería estoy emocionado que lo quería que me salió así que me voy contento por lo menos no no nos salió el personaje pero como quiera nos vamos contento amigos así que espero les haya gustado este vídeo amigo y no se olviden suscribirse denle like comenten y nos vemos hasta la próxima amigos no